¡Un beso! Atendido por su propietario, don Alberto Caría Nájera Más conocido como Sergio el Bailador ¡Acuyoye! ¡Puede verla mamita! ¡Acuyoye! ¡Esta sí me ama! ¡No es como Juliana! Aprenda el pasito a gogó Aprenda el meneo de brazo Es igual que el pasito gogó, pero de reversa Aprenda, junto a los verdaderos profesionales Los pasos más sabrosos de la rumba ¡El dile que no! ¡No! ¡El tacañito! ¡Venga, macita, que venga a bailar así! ¡El tres en bola! ¡Y esos panes, pa' que son! ¡Pa' comerlos con café! ¡Y el conocido por mucho! ¡El rimón de camarón! ¡Pues yo era un pobre ya, Juan! ¡Y al maestro, Juan! ¡Fue un cariño! ¡Y pues ahora todo el colegado! ¡Qué maldito! ¡Venga a probarlo! ¡Venga a gozarlo! ¡Venga a bailarlo! ¡Que qué! ¡Que venga a probarlo! ¡Venga a gozarlo! ¡Venga a bailarlo! ¡El lugar ideal para ligar extranjera con confianza! ¡Y ponerse una camisa de flores! ¡Así! ¡Venga y aprenda a hacer diferentes tipos de salsa! ¡Salsa María! ¡Salsa Verde! ¡Y Salsa Borja! ¡Venga y déjese sacar el merengue con el profesor Alberto Carianagher! ¡Venga y siéntase en su mera salsa! ¡Que qué! ¡En su salsa! ¡Que qué! ¡Y venga a bailarlo! ¡Venga a gozarlo! ¡Así! 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 ¡Venga a bailarme mis amigos cubanos! ¡Pero tengo que hablar así para poder cobrar más caro! ¡Feliz! ¡Venga a bailarme mis amigos cubanos! ¡Venga a bailarme mis amigos cubanos! ¡Pero tengo que hablar así para poder cobrar más! ¡Aro, bien! ¡Venga a bailarme mis amigos cubanos! ¡Aro, bien!